Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo podemos tratar el trastorno obsesivo-compulsivo con auriculoterapia. Soy la doctora Isabel Mayordomo y este es un nuevo vídeo del Centro IMG. Los puntos que nos interesan para tratar con auriculoterapia el trastorno obsesivo-compulsivo son 10, que reunimos en tres conjuntos. El primer conjunto está formado por puntos que tienen relación con la anatomía implicada en ese trastorno. El segundo conjunto está formado por dos puntos maestros muy importantes implicados en la homeostasis y en la armonización general del cuerpo y de la mente. Y el tercer conjunto de puntos son puntos que tienen relación con nuestro estado anímico y emocional. Vamos a ver esos tres conjuntos, el porqué de estos puntos y su localización. Comencemos ya con el primer conjunto de puntos y vamos a ver el punto lóbulo frontal. Los lóbulos frontales, que son dos porque hay uno en cada hemisferio, se caracterizan por estar muy implicados con las funciones de cognición y en la toma de decisiones. De manera que el lóbulo frontal de ambos hemisferios recibe la información del entorno que circunda y toma decisiones sobre qué acción hay que ejecutar. Además, la zona orbital de los lóbulos frontales, es decir, la zona inferior a que está próxima a los ojos, sirve para amortiguar los impulsos originados por las emociones procedentes del sistema límbico, de manera que reduce o evita los arrebatos emocionales e impulsos que requieren ser satisfechos con inmediatez. Por lo tanto, el lóbulo frontal, es decir, los lóbulos frontales, facilitan el autocontrol. ¿Y dónde está en la oreja? Pues el lóbulo frontal en la oreja se sitúa en el lóbulo. Es esta región del lóbulo que comienza al pie de la incisora intertrágica, es prácticamente donde acaba la incisora intertrágica y comienza el antitrago y se extiende hasta el extremo inferior del lóbulo. Esta región la que debemos de palpar y el punto más reactivo es el que tenemos que trabajar. El segundo punto es la amígdala. La amígdala es uno de los núcleos principales del sistema límbico. Tiene la función de integrar las emociones con patrones de respuesta conductual. La amígdala es un importante núcleo de control de las emociones y sentimientos. Controla las respuestas de satisfacción o miedo. La amígdala está directamente relacionada con el lóbulo frontal. ¿Y dónde se encuentra en la oreja? Pues se encuentra en el lóbulo, en la parte superior del lóbulo y al pie de la incisora intertrágica y aproxima al inicio del antitrago. Aquí tenemos el punto amígdala. Las fichas de los protocolos con las ilustraciones de los puntos están a disposición de los miembros del club del canal Centro IMG. Para hacerse miembro del club solo hay que hacer clic en el botón unirme que aparece debajo de todos los vídeos. El siguiente punto es el punto tálamo. El tálamo interviene en numerosos procesos mentales que determinan nuestra forma de percibir las cosas y las situaciones y por lo tanto determina nuestra forma de actuar al respecto. ¿Y dónde se encuentra en la oreja el punto tálamo? Pues se encuentra en la cara interior del antitrago. Es el vértice interior del triángulo que forma el antitrago en su cara interior. Este es el punto tálamo. El punto maestro cerebral es un punto maestro y por lo tanto es un punto muy utilizado en muchos protocolos. Lo podemos encontrar con otros nombres. Así también se denomina punto maestro omega, punto omega 0, punto neurastenia, punto nerviosismo y punto memoria. El punto maestro cerebral representa al lóbulo prefrontal del cerebro y por lo tanto tiene múltiples indicaciones como por ejemplo problemas psicosomáticos, estrés crónico, preocupación excesiva, ansiedad, miedo, inquietud, dificultad en tomar decisiones y problemas de concentración. Este punto tan interesante ¿dónde se encuentra en la oreja? Pues se encuentra en el lóbulo. Justamente se encuentra en el borde interior del lóbulo, es decir, el borde que está situado por debajo de la incisora intertrágica y justamente en su punto medio. Aquí tenemos el punto maestro cerebral. Hemos visto el primer conjunto de puntos y ahora vamos a ver el segundo formado por dos puntos maestros, punto 0 y punto Sherman. El punto 0 es un punto maestro muy interesante pues equilibra la energía del cuerpo y la actividad cerebral. Sus indicaciones son por tanto tanto la armonización física como emocional. ¿Dónde se sitúa una oreja? Pues se sitúa justo en el centro de la oreja. ¿Dónde? Pues donde acaba la cresta de las conchas y comienza la raíz del hélix. Es un punto de discontinuidad que se aprecia muchas veces a simple vista o palpando notamos un pequeño escaloncito. Ahí está el punto maestro punto 0. El punto maestro Sherman tranquiliza la mente puesto que regula la actividad de la corteza cerebral. Podemos destacar las siguientes indicaciones. Problemas psicosomáticos, estrés crónico, preocupación excesiva, ansiedad, miedo, inquietud, exceso de sensibilidad, dolor, problemas de concentración, falta de memoria y alteraciones del sueño. ¿Dónde se encuentra en la oreja este punto maestro? Pues en la fosa triangular, justamente en el tercio inferior de la fosa triangular y su mitad que mira hacia el exterior, es decir, su mitad que mira hacia la rama superior del antélix. Aquí tenemos el punto maestro Sherman, un punto muy importante. Hemos visto ya los dos primeros conjuntos de puntos de auriculoterapia para tratar el trastorno obsesivo compulsivo. Nos queda el tercer conjunto de puntos formado por los puntos occipucio, corazón, ansiedad y maestro tranquilizador. Quisiera hacer aquí mención especial sobre la ansiedad, puesto que la ansiedad y la tensión son un elemento importante en el ciclo de retroalimentación del trastorno obsesivo compulsivo, debido a que los pensamientos obsesivos dan lugar a un estado de tensión y ansiedad. Este estado de tensión y ansiedad provoca una sensación urgente de paliar esta situación, ¿cómo? Pues con actitudes, con comportamientos compulsivos. Esto provoca una liberación momentánea y a corto plazo de esta tensión y ansiedad. Y a su vez, puesto que es una solución a corto plazo, esto provoca pensamientos de tipo frustración, enfado y culpabilidad, que también alimentan a su vez los pensamientos obsesivos. Y aquí tenemos el circuito que hay que romper. Por lo tanto, tratar la tensión y la ansiedad es muy importante. Y puntos que traten la ansiedad han de estar siempre presentes cuando tratemos un trastorno obsesivo compulsivo. Pues bien, si queréis ahondar más sobre la ansiedad, tenemos ya un vídeo específico, el vídeo 98, cuyo enlace tenéis aquí arriba y también la descripción del vídeo, donde está el protocolo específico para la ansiedad. Ahora vamos a ver los puntos que nos interesan para paliar la ansiedad dentro del trastorno obsesivo compulsivo. El punto occipucio lo vamos a contemplar atendiendo a la medicina tradicional china. Así pues, este punto sirve para tratar trastornos nerviosos, ansiedad y alteraciones del sueño. En la oreja se sitúa en la cara exterior del antitrago, en su tercio más próximo al inicio del antélix. Es una pequeña región, es un área. Esta es la región correspondiente al occipucio. El siguiente punto es el punto corazón. Vamos a contemplar este punto también bajo el punto de vista de la medicina tradicional china. Recordemos que el corazón es el órgano que alberga el Shen y por lo tanto este punto sirve para tratar la ansiedad, trastornos del sueño, trastornos de memoria y problemas de concentración. ¿Y dónde está? Pues el punto corazón está situado en la concha cava. Esto de aquí es la concha cava y el punto corazón se localiza justamente en el centro de la concha cava. Aquí tenemos el punto corazón. El siguiente punto es un punto muy interesante, es un punto de experiencia y es el punto de ansiedad. Sirve para tratar la ansiedad. ¿Dónde se localiza? Pues en el lóbulo. En el borde del lóbulo interior, es decir, que se encuentra debajo de la incisura intertrágica y un poco por debajo de su parte central. Recordemos que justo en el centro, en la parte central de este borde del lóbulo, se encuentra el punto maestro cerebral. Por debajo está el punto ansiedad. El siguiente punto es el punto maestro tranquilizador. Es un punto maestro y por lo tanto un punto de mucha utilidad. Se puede encontrar bajo diferentes nombres. Así pues, también se llama punto análogo al valium, punto análogo a benzodiazepina, punto análogo al diazepam, punto hipertensivo. Bien, este punto nos interesa porque trata la ansiedad, el estrés crónico, el insomnio, la tensión muscular. También la hipertensión, aunque esto no es lo que ahora nos compete. ¿Dónde se sitúa este punto? Pues este punto se sitúa justamente aquí, es decir, a mitad distancia entre la prominencia inferior del trago, que es esto de aquí, y el punto medio de la U de la incisura intertrágica. Justamente aquí tenemos el punto maestro tranquilizador. Si deseáis aprender más sobre auricoterapia, os presento nuestras publicaciones y sobre todo, os recomiendo nuestro curso superior de auricoterapia. Es un curso a distancia para que podáis aprender allá donde estéis. Si deseáis información tanto sobre nuestros libros como nuestros cursos, podéis escribir a esta dirección de correo electrónico o a este número de WhatsApp. Con mucho gusto os atenderemos. Espero que os haya gustado este vídeo. Os mando un afectuoso saludo y os espero en el siguiente vídeo.